Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega para decirle a todos ustedes que ya gracias a Dios está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lillipack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pub, cuaderno espiral. Orden el tuyo en jy rosario llc amazon.com Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. En estos momentos le vamos a hablar del papá de los helados, Miguel Cabrera, la super estrella venezolana de los Tigres de Detroit. ¿Pero de qué Pedro? Bueno, aquí vamos a conversar de algo que ha sucedido en la historia del béisbol de las grandes ligas. Escuchen esto, en la historia, eso no fue que hoy, que ayer y que hace dos o tres días. Desde que se comenzó a jugar pelota por allá en los años 1800, solamente esto se ha hecho en 25 ocasiones. Y que yo sepa, hay un solo latino que ha logrado esto. ¿Quién más? Miguel Cabrera, ese gran pelotero venezolano, el papá de los helados que ha puesto la bandera, el nombre de su país por todos los rincones de este planeta Tierra. Aquí vamos a conversar señores, solo se ha hecho esto en 25 ocasiones. Y ahí está el nuestro, el latino, el grande, la leyenda. Por eso es que ese hombre debe estar en el Salón de la Fama unánimemente cuando salga de jugar béisbol. Y ustedes dirán, pero este hombre siempre está mencionando eso, de Miguel Cabrera, que se yo. Los números están ahí y yo siempre voy a repetir. Lo he conocido, gracias a Dios. He tenido la oportunidad, la bendición de nuestro Señor. De compartir con él en muchas ocasiones personalmente. En el terreno de juego de los estadios de grandes ligas. En los parqueos, en los hoteles y donde quiera que yo he hablado con el gran Miguel Cabrera ha sido la misma persona. Cordial, amable y lo mejor que tiene que no es una persona que se cree más que nadie. Su humildad lo hace más grande. Y así de esto y mucho más le vamos a hablar de lo que ha hecho este gran pelotero venezolano. Y hay que resaltar esto. Es su año de despedida, señoras y señores. Tenemos que aplaudirlo y pedirle a Dios Todopoderoso que le siga dando vida y salud a él y a todos sus familiares. Y a todos los que le queremos y respetamos, admiramos a este gran pelotero. Cuando Miguel Cabrera ganó la triple corona. ¿Y qué otros jugadores de las grandes ligas en la historia han hecho esto? Aquí te lo vamos a contar. No te desespere. También José de León se perderá el resto de la temporada por cirugía Tommy John. De eso y mucho más le vamos a hablar aquí en Béisbol Caliente RD. Pero primero tenemos que recordar que hay que darle las gracias a Dios por tantas bendiciones. Y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes. La familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace con nosotros días tras días. Y a ti, que al igual que a mí nos encanta comprar, te voy a invitar a la plataforma número uno a nivel mundial. Ahí hay una tienda. Su nombre es JYA Rosario LLC en Amazon.com JYA Rosario LLC en Amazon.com JYA Rosario LLC en Amazon.com Bueno, bonito, barato, el mejor precio del mercado. La única tienda que siempre le da las gracias a Dios por tantas bendiciones. Y ahora más, tenemos nuestro producto, nuestro Lillipad Creation, señores. Aquí debajo te voy a dejar el link para que lo ordene. Lillipad Creation, un producto nuestro. Gracias a Dios. Es un sueño hecho realidad. Así que apóyanos comprando el tuyo. Ordenalo. El link está ahí en Amazon.com Y hablando del link, también tenemos debajo de este video, la tienda de Ebay. La grandota Diamond Dio 7, Diamond Dio 7, la tienda número uno de Ebay. Venden cosas nuevas, cosas usadas al mejor precio del mercado. Búscanos en Ebay. Esta gente siempre le da las gracias a Dios por tantas bendiciones. Así que también, dentro de todos nuestros videos, debajo de este y de todo, siempre va a haber un link con alrededor de 30 productos. Ahí hay ropa, cartera, zapatos, perfume. De todo y para todos. De tiendas grandes, señores, no nuestro. Tiendas grandes que te sorprenderá cuando clipe. A lo que sea para mirar y vas a ver la cantidad de productos de alta calidad que hay. De todo y para todos. Así, dicho esto, nosotros vamos a comenzar con este contenido que está buenísimo, señores. Se habla de la triple corona, el gran Miguel Cabrera, entre otras cosas. Vamos a ver lo que está pasando con José de León. Este hombre se va a perder toda esta temporada ya por esa cirugía de Tom y John, señores. El derecho, José de León sintió un tirón en su brazo en un encuentro entre los mellizos de Minnesota y los tigres de Detroit. Y de inmediato salió del compromiso. Apenas culminó el movimiento en el montículo. El boricua lamentablemente se dio cuenta que su temporada había terminado. Tristemente, señores, esta caída de uno de los nuestros también. Bien, el diestro lanzador será sometido a una cirugía Tom y John y pone fin a esta temporada. Pues el club anunció que el pelotero se volvió a desgarrar el ligamento colateral cubital, señores. Y está obligado a que se ha intervenido de manera inmediata pensando en el futuro. No hay de otra, ha hecho lamentable que suceden. Y esto es parte de la vida, señores. Noticias terribles expresó el manager Rocco Valdelli a MLB.com. Es triste porque los chicos lo respetan mucho. Yo lo respeto mucho también. El cuerpo técnico y todos, señores, estamos en la misma posición. Un respeto, una admiración por este gran pelotero. Y esperamos que los fanáticos hagan lo mismo y lo pongan en oraciones. No es la primera vez que el derecho pasará por esta cirugía. Ya lo había hecho en el año 2018. Por lo que tendrá más experiencia en el proceso de recuperación de la misma. Se espera que pueda estar listo para los campos de entrenamiento de la próxima campaña. En esta temporada de las grandes ligas, en este 2023, han incrementado ese tipo de lesiones entre los lanzadores y muchos expertos. Aseguran, yo lo he dicho todo el tiempo, desde el año pasado que se estaba hablando de este reloj, señores. Lo dije, que esto va a traer muchas, muchas lesiones a esos brazos. No es fácil usted estar psicológicamente aquí pensando en esos segunditos que le dan para lanzar. Usted no tiene tiempo para quizás tomar un segundo aire o mover sus brazos. No, hay que agarrar la pelota y tirarla para allá. Así que escuchen esto también los expertos. Y ustedes pueden buscar aquí en Facebook, que le enteré de que siempre lo estamos diciendo. Desde que se dio a conocer a la luz pública que se iba a implementar lo de reloj, señores. Pues los expertos le echan la culpa al dichoso reloj y este ha aumentado los problemas de dolores en los brazos de los lanzadores. Así que ahí está. Dicho esto, pues nosotros vamos a seguir hablando de el hombre que lamentablemente le dice adiós al béisbol de las grandes ligas después de 21 años ininterrumpidos jugando béisbol al mejor nivel. El Miguel Cabrera de Venezuela, latino como tú, como yo. Hay que apoyarlo, señor. Un aplauso grande para el gran Miguel y muchas bendiciones y más éxitos en su vida luego que ya no esté jugando béisbol. Se lo merece, señores. La hazaña que este señor hizo, aquí te la vamos a contar. Y tú, latino, a sentirnos orgullosos. Vamos a ponerle atención a esto. Vamos a dejar su comentario debajo de este video y vamos a darle un buen me gusta. En nombre de Miguel Cabrera de Venezuela, Dios le bendiga a todos. Adelante, sigan apoyando que por ahí hay muchos muchachos que son súper estrellas y vienen mucho más. Cuando Miguel Cabrera logró y ganó la triple corona, ¿verdad? Y que otros jugadores han hecho lo mismo. Bueno, aquí te lo vamos a contar. Ponga mucha atención que aquí vamos. Cuando termine esta temporada 2023 de las Grandes Ligas, también habrá llegado a su fin la carrera de una leyenda viviente. El venezolano Miguel Cabrera, este astro de los Tigres de Detroit. En sus 21 años en las Grandes Ligas, Miguel ha cosechado importantes logros que le tienen asegurado un lugar, una puerta abierta allá en el Salón de la Fama de dicho deporte en Cooperstown. Para confirmarlo, basta repasar, señores, sus dos premios MVP, cuatro títulos de bateo, siete bates de plata y once juegos de estrellas. Además de saber que dio más de 500 honrones, pegó más de 600 dobles, más de 3000 hits y remolcó más de 1800 carreras. Que será lo que quieren, lo que dicen que no, ¿verdad? Pero hay una conquista en la hoja de vida de Miguel Cabrera, en ese currículum, en ese resumen de este hombre que supera cualquier cosa. Que es su principal argumento para estar entre los mejores jugadores de la historia de este deporte, de las Grandes Ligas, de la MLB, como usted quiera, la pelota, lo que usted quiera llamarle. Es la triple corona que ganó este caballero, que eso no, eso no lo hace nadie, eso no es fácil. En la temporada 2012, lideró a bateadores de la Liga Americana con 44 honrones, 139 carreras empujadas y un averaje de 330. Para poner fin a su espera de 45 años, para ver a alguien desplazar a Carl Jaskensky, de los Medias Rojas de Boston, como el último triple coronado de las Grandes Ligas. ¿Quiénes han ganado la triple corona en la MLB? Ponga atención, estos son datos importantes. El slugger de los Yankees en Nueva York se quedó muy cerca de emular, suceder, ¿verdad? O sea, venir detrás de Miguel Cabrera en la temporada pasada. Fue el campeón de honrones y también de carrera empujada, pero adivina qué. Esto fue la Liga Americana, 62 honrones y 131 carreras empujadas, pero la regadera venezolana Luis Arrae lo superó en averaje de bateo con 315 y Aaron Josh terminó con 311. Así perdió la oportunidad de sumarse a esta lista, que es de alrededor de 25 peloteros y te lo vamos a decir con año, nombre y todo. La fecha envuelta, todo aquí. En el año 1878, Paul Haynes, equipo Provident Grace, averaje 358. En el año 1800, señores, 1800, vamos a repetirlo, 1878, lo dije bien, pero vamos a repetirlo. Paul Haynes, Provident Grace, es el equipo y el averaje fue 358. 1887, Tim O'Neal, es el jugador, equipo St. Louis Brown, terminó con 435 de averaje. Ahora sí vamos para los 1900. En el año 1901, Napp Lajoy, atléticos de Filadelfia, 426 fue su averaje. 1909, jugador Ty Cobb, equipo Tiger de Detroit, promedio de bateo 377. 1912, Haney Zimmerman, con los Cachorros de Chicago, su promedio 372. 1921, Oscar Charleston, on Steve Grace, equipo. El averaje, 437. 1922, Roger Harsby, con los Cardenales de San Luis, 401, 1923. Heavy Johnson, Monarcas de Kansas City, promedio 406. 1925, nuevamente, Oscar Charleston, señores, este tipo no era fácil. Hunnestam Gray, el equipo, 427. 1926, Mool Souris, San Luis Stars, es el equipo. 425, 1930, Willie Wells, San Luis Stars, 411. 1933, Jimmy Fudd, atléticos de Filadelfia, 356. 1933, también, parece que ahí, esta gente, pues, lo dividieron. Chuck Klein, Philly de Filadelfia, 368. 1934, Luke Getty, Yankees de Nueva York, 363. 1936, Josh Gibson, Pittsburgh Crawford, 389. 1937, Joe Medwix, Cardenales de San Luis, 374. Igual, 1937, Josh Gibson, Honestam Gray, 417. 1942, Ted Williams, Media Roja de Boston, 356. 1942, también, Lenny Persson, Neewer Eagle and Honestam Gray, 347. 1942, también, Ted Estron, Monarca de Kansas City, 364. Estos tres, parece que dividieron eso ahí, señores. 1947, Ted Williams, Media Roja de Boston, 343. 1956, Mickie Mantle, Yankees de Nueva York, 353. 1966, Frank Robinson, Orioles de Baltimore, 316. 1967, Carl Jakinski, Media Roja de Boston, 326. 2012, el papá de los helados de Venezuela, Miguel Cabrera, Detroit Tiger, 339 de promedio. Y aquí termina la lista. Y aquí terminamos con este contenido muy bueno para todos ustedes. Así que si les gusta lo que acaba de escuchar, la triple corona. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuándo lo hizo el nuestro Miguel Cabrera? Usted le da un buen me gusta aquí y deja todos sus comentarios debajo de este video. Recuerda, deja los comentarios debajo de este video y dale un buen me gusta. Así nos ayuda a seguir creciendo. Aquí en Facebook, Caliente Red. Yo soy Pedro Rosario. Esto es Facebook, Caliente Red. Y yo le digo lo siguiente. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias.